Hola que tal gente de YouTube y bienvenidos a este video. Hoy revisaremos como crearnos una cuenta de iCloud y como configurarla correctamente. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página principal de iCloud. Para eso escribimos aquí iCloud y vamos a entrar al primer enlace, este de aquí. Entramos, esperamos aquí un poco. Bueno, y aquí nos pide ingresar con nuestra cuenta, pero como no la tenemos, vamos a crear una desde cero. Entonces vamos a darle clic acá donde dice crear uno ahora. Y vamos a proceder a llenar nuestros datos. Nombre, apellido, el país, en este caso Perú. Vamos a inventar cualquier fecha de nacimiento. Ahora vamos a ingresar nuestro correo electrónico. Le creamos una contraseña. Repetimos contraseña. Ahora vamos a tener que escoger tres preguntas y proponer tres respuestas para cada una de estas. Entonces vamos a escoger las preguntas. Por ejemplo, esta de aquí. Y le colocamos respuesta uno. Para la segunda, escogemos esta. Y le colocamos respuesta dos. Para la tercera, escogemos esta. Y le ponemos respuesta tres. Ahora, yo voy a quitar estas dos cosas porque no quiero que me lleguen ningún anuncio ni nada por el estilo. Entonces quito esto y quito esto. Finalmente, vamos a introducir el texto de la imagen. Entonces acá tenemos 4ER79. Y le damos en Continuar. Bien. Ahora se nos ha enviado un código de verificación a nuestro correo electrónico. Entonces vamos a entrar a nuestro correo para ver eso. Le damos aquí. Y entramos. Bien. Y este es el correo que nos acaba de llegar. Entramos. Y nos ubicamos donde está el código. Acá. Lo copiamos. Y lo pegamos aquí. Y finalmente le damos en Continuar. Bien. Aquí podemos leer los términos y condiciones de uso. Pero, bueno. Esto de acá se puede obviar. Le vamos a dar en Aceptar directamente. Y Aceptar. Bueno. Acá pueden configurar la cuenta de iCloud. Si ustedes desean. Pero, le vamos a dar directamente en Empezar a Utilizar iCloud. Y bien. Con esto, ya se nos ha creado nuestra cuenta en iCloud. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del video. Y ahora vamos a proceder a configurar nuestra cuenta de iCloud. Bueno, vamos a entrar nuevamente a la página principal de iCloud. Entramos. Esperamos aquí un poco. Ahora vamos a entrar con nuestra cuenta. Y aquí vamos a irnos a Ajustes. Bien. Y lo primero que vamos a hacer es subir una foto de perfil. Si es que lo desean. En este caso voy a escoger una imagen cualquiera. Le voy a dar acá en Editar. Y luego en Seleccionar. Y voy a subir esta imagen que acabo de descargar. Le doy clic acá. Y le doy en Abrir. Luego en Aceptar. Esperamos aquí. Y listo. Ya tenemos nuestra imagen de perfil. Ahora, para configurar las opciones internas. Vamos donde dice ID de Apple. Y le damos en Gestionar. Y ahora vamos a entrar nuevamente con nuestra misma cuenta. Entonces, escribimos. Y ahora, por temas de seguridad, nos pide responder las preguntas que hemos puesto anteriormente. Entonces, para la primera pregunta, teníamos como respuesta. Respuesta 1. Y para la segunda. Teníamos como respuesta. Respuesta 3. Y le damos en Continuar. Bueno, y aquí vamos a configurar nuestra cuenta de iCloud. Entonces, vamos a empezar primero con la cuenta. Con nuestra cuenta. Le damos en Editar. Y aquí podemos modificar todos los datos que hemos puesto inicialmente. Primeramente, vamos a comenzar con nuestro correo electrónico. Nuestro ID de Apple. Le damos clic en Cambiar ID de Apple. Y aquí podemos modificar nuestro correo electrónico. Podemos ingresar otro nuevo. Otro diferente. Pero en este caso. Yo lo voy a dejar igual. Y le voy a dar en Cancelar. También puede modificar el nombre. El apellido. Y agregar un nuevo nombre. Si así lo desean. Para este caso también. Yo lo voy a dejar así como está. Puede modificar la fecha de nacimiento. También la voy a mantener. Esto de acá es para que. Puedan encontrar más rápido sus contactos. Si utilizan por ejemplo. iMessage. FaceTime. Game Center. O más productos de Apple que vienen por defecto. Le pueden dar en Añadir más. Pueden agregar un correo electrónico. O un número de teléfono. Si así lo desean. En este caso también yo lo voy a dejar así como está. Y. Finalmente para la parte de la cuenta. Pueden modificar su idioma. En este caso. También. Lo voy a dejar como está. Español de España. Una vez que terminen con esto. Le dan en Aceptar. Y listo. Habrán acabado con. La primera parte que es Cuento. Ahora para el tema de seguridad. De la misma manera. Nos ubicamos aquí. Y le damos en Editar. Y acá. Ustedes pueden modificar su contraseña. Las preguntas de seguridad. El correo electrónico de recuperación. Y una autenticación de doble factor. Que ya lo vamos a ver en un momento. Primeramente con la contraseña. Le pueden dar aquí para cambiar la contraseña. Ingresa su contraseña actual. Y la nueva contraseña que quieren que sea para esta cuenta. También. Para este caso. Yo lo voy a dejar así como está. No lo voy a modificar. Les preguntas de seguridad. Si las quieren cambiar también. Acá pueden seleccionar. Las mismas preguntas que me han salido. En la primera parte. Son las mismas preguntas. Solo que acá la pueden modificar. Por temas de seguridad. Si es que ustedes. No están seguros. O no se acuerdan muy bien de la pregunta. Pueden hacer el cambio. Si así lo desean. Lo dejamos así como está. Y acá. Si es que. Pues por algún motivo. No se acuerdan. Su ID. O han olvidado. Su contraseña. Pueden acá agregar. Un correo electrónico adicional. De verificación. O de recuperación. Para que se les pueda enviar. Toda la información. A ese nuevo correo. Le damos en cancelar. Y esta autenticación de doble factor. Solamente es posible. Para dispositivos. O sea. Se puede hacer. Si tenemos a la mano. Un iPad. O un iPhone. Bueno. En este caso. Como no tenemos. Estos dispositivos a la mano. Le vamos a dar en cancelar. Y. Terminamos con esta parte. Y le damos en aceptar. Esta parte. No la vamos a ver. Todavía. Ahora. Pago y envío. Si lo desean. Si es que desean. Comparar algún producto. De la App Store. Que obviamente está. Que tiene un precio. Ustedes pueden añadir. Su número de tarjeta. Llenar todos sus datos. En esta parte. Absolutamente todos. Y. Después de esto. Le dan en. Guardar. Obviamente. Aquí no me sale la opción. Para guardar. Porque no he llenado nada. Pero. Cuando ustedes. Terminen de llenar. Todos estos datos. Le dan en guardar. Y. Ustedes van a tener la posibilidad. De poder comprar. Alguna aplicación. Que sea de pago. En la App Store. No. En este caso. Yo lo podré cancelar. Porque no vamos a hacer. Esta operación todavía. En boletines. Como pueden ver. Esta parte. Esta parte de aquí. Yo la. Esta parte de aquí. Yo la quité. Porque no quería. Que me llegaran. Ningún tipo de anuncio. De publicidad. Acá. A mi cuenta. Porque posiblemente. Esta cuenta de acá. La utilicen en un futuro. Para algún dispositivo adicional. Como puede ser. Un iPad. O un iPhone. Entonces. Esto. Lo voy a dejar así. Tal cual. Como está. Y listo. Bueno. Esa es básicamente. La segunda parte del video. Ha sido más. Un tema informativo. Que de guía. Solamente. Para que lo tengan en cuenta. Y bien. Si les ha gustado el video. Por favor. Denos un gran like. Que nos ayudaría bastante. Suscríbete. Para que te llegue todo el contenido. Que voy a subir en los próximos días. Y si te ha servido a ti. O le ha servido a algún amigo. Por favor. Compártelo. Para que puedas ayudar a otras personas. Bueno. Esto sería todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente video.